¿Qué es el sistema norteamericano? Porque hay otro mundo. Esa fue la cosa. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es licenciada en letras y es muy anti-sarmientina, ¿no? Y entonces me acuerdo una vez una discusión de ella decía, bueno, porque Sarmiento... Pero escúchame, vos no hubieras existido en la universidad y vos no hubieras estudiado y vos no serías una especialista en letras sin Sarmiento. Bueno, se me tiene que reconocerle el mérito al enemigo también, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues es que los argentinos somos así, lamentablemente somos muy... Sí, estamos un poco divididos por las circunstancias. Es una enfermedad de este bendito país, ¿eh? No, el que no piensa como yo, es de locos eso. Y pasan los años y la cosa sigue exactamente igual. Yo, mirá, yo viví acá, viví en Alemania, viví en Estados Unidos, viví en Italia. En el 2001 me fui, el 24 de diciembre me tomé el avión y me fui a trabajar en Italia porque me quedé un día para el otro sin trabajo con el tema de la... La que decía aquella famosa, y qué sé yo. Y no logro entender por qué hay tanta división en este país. Es una cosa tristísima, tristísima. Porque uno... Ninguna interpretación, nada. No, pero ¿qué ha tenido oportunidad de viajar? ¿Cómo es posible que esto no sea exactamente igual, mucho mejor que otras cosas? Pero yo creo que no, si vos querés saber que lo que pienso es un ansia irrefrenable de poder y de personalismo que hay con la política en este país. Todos quieren ser, todos quieren ser él o ella, ¿no? No importa quién, pero es un poco así la cosa. Es tristísimo porque si hay lugar para todo y vos no te toca... Vos fíjate con lo que pasa, hay un gobierno que tiene muchos opositores y demás. Fue fantástico. ¿Y qué pasa con los opositores? Todos quieren encabezar la lista y ser el primero de la lista. Y entonces nunca se van a poner de acuerdo. Sí, somos un River Boca permanente. Totalmente. Bueno, porque tenemos toda esa cosa... No sé si será que es futbolero, qué sé yo. De a todo o nada, ¿no? A muerte y qué sé yo. Dime la vida. Para mí la vida pasa por otro lado, qué sé yo. Y en aquel momento, en el 77, ponelo antes, si querés, donde era peronismo o antiperonismo... Claro. Sí, civil o militar, ¿cómo lo interpretabas? Yo ya había vivido... Yo era chico cuando cayó Perón, pero me acuerdo bien la revolución, o que la llamen, del 55. Mi papá era antiperonista, mi papá era socialista. Y yo me acuerdo la cosa, fue un tipo que estuvo prohibido y que lo perseguían y lo seguían y qué sé yo. O sea, yo sabía que eso era así. O sea, vos fíjate que en general hay mucho miedo, en general en la Argentina, a llamar a las cosas por su nombre. Yo estoy haciendo un doctorado en Historia ahora en la Universidad de Nación de 13 de febrero, ¿no? Que es una universidad que se llama, como se dice, peronóloga, no peronista, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, existía en muchos centros de estudio peronismo y yo. Y hay un miedo terrible a decir las cosas que hizo mal Perón. ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué ese miedo? Es raro, porque estamos en una etapa de revisionismo. Sí, pero es como que determinados personajes son intocables. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina